Ella tiene flor de piel, las coplas de un lugar No hay quien pueda igualar su danza sachera Chacareras por su piel, con nota de arrebol Fie descalzo bajo el sol, inquieto de baile Escondido en su mirar, madura el carnaval Negros ojos sin igual, con tinta de fiesta Santiago, bella flor, poquito de carnaval Anunciando en su mirar, febrero despierta Se va a la ser Vamos Su pollo redará las notas de un violín Zamba que no tiene fin cuando ella la baila De sus labios nacerá, febrero al sonreír Con sabor a piquillín y brote de zamba Amo mi gente Resumiendo llegará, la luna tras del sol Desvelando al mistol, que sueña con verla Santiago, bella flor, poquito de carnaval Anunciando sin mirar, febrero despierta